¡Vamos! 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 ¡Arbe, mara, mara! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Bordelantería, Rubén! Aguanta, Cristian, aguanta, aguanta. ¡Gracias! 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 ¡Ven a mí, vamos a hacer esto! ¡Dos leyes! ¡Pueblo, venga! ¡M antisfera! ¡Dos leyes! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Negativa, porque hemos perdido tres puntos a casa, tres puntos muy importantes para intentar salir de la zona de compromesa. Y la parte positiva, bueno, yo creo que hemos tenido actitud, hemos tenido mucha intensidad. Generalmente nos falta un poco de físico para hacer el fútbol que voy a hacer yo de presión. Y, evidentemente, pues lo que tenemos que mejorar son, sobre todo, los aspectos defensivos y la línea defensiva. No nos podemos hacer cinco gols a casa, tot y que la Caba es un gran equipo, tienes jugadores muy rápidos y muy técnicos, y por eso nos hemos remontado al partido. Esperemos mejorar los próximos partidos, sobretot a nivel defensivo, que creo que a nivel ofensivo hacer cuatro gols también es importante. Ha habido dos partes muy diferenciadas. En la primera, creo que el juego ha estado más equilibrado. Yo creo que hemos tenido las ocasiones, pero, tanto la primera como la segunda, hemos sido muy blanditos, sobre todo en jugadas a balón parado. Ellos tenían más potencial en este aspecto y buenos sacadores, como es Raúl. Y la verdad es que los cuatro goles han sido de corne. En la primera parte, pues nos hemos ido 2-0 al descanso con dos saques de corne también mal defendidos. Pero la primera partida estaba satisfecha. Más o menos estábamos realizando un juego, hemos tenido ocasiones, llegadas. Pero yo creo que los 15 primeros minutos de la segunda parte es cuando hemos decantado la balanza. Hemos salido muy metidos, muy enchufados en el partido, tocando muy rápido, sacando el balón jugado desde detrás. Y hemos tenido la suerte, porque cuando vas 2-0 partiendo, te marcas pronto. Entonces, pues bueno, el partido al final lo hubiera podido ganar cualquiera. Ellos han tenido ocasiones, nosotros también. Quiero decir que ha estado igualado y ha sido de infarto. Pero la verdad es que es un partido muy bien jugado y muy bonito. Creo que para el espectador, sobre todo.